Hola, quiero compartirles la tercera de cuatro herramientas para trabajar la gratitud. Esta se llama el milagro de los dos minutos. ¿Qué necesitan? Dos minutos y elegir a una persona de la que frecuentemente reciben algún servicio o algún beneficio para hacer el ejercicio. Puede ser la persona que les ayuda con la limpieza de su casa, la persona que les prepara o les vende a diario el desayuno, puede ser el vigilante de la entrada, el que recoge la basura, la persona que barre la calle, el que los recibe en el trabajo, algún vigilante. De alguien que les da un servicio o un beneficio y que generalmente no nos detenemos a apreciar y a hacerle saber cuánto valoramos ese trabajo y ese servicio que nos dan. Entonces, bueno, teniendo identificada a la persona, de lo que se trata el ejercicio es de darnos dos minutos con la intención de agradecerle y de verdad hacerle saber cómo apreciamos su trabajo o el producto que nos vende o que nos hace llegar. Y después del ejercicio, observen cómo se sienten al igual que ciertos rasgos en la persona. O sea, traten de observar cómo se siente la persona después de que le hayan agradecido de manera significativa e intencional eso que hace por ustedes. Y cómo se sienten ustedes de haber apreciado a esa persona que probablemente tienen años viendo todos los días o todas las semanas y que siempre hace cosas por ustedes y que nunca nos habíamos dado el tiempo de decir aprecio esto, aprecio las ganas que le haces. Entonces, es indispensable para mí. En estos momentos se vuelve aún más valioso porque sabemos que, bueno, pues estás corriendo cierto riesgo allá afuera. Me entregas este paquete o barres la casa o contribuyes a que mi familia esté sana. Gracias, de verdad, gracias. Y bueno, ustedes experimenten y me dicen qué les parece.